Hola hola, esto es Portal Coabana, mi nombre es Aymé, en el dia de hoy le voy a estar dando 5 lugares a visitar en la provincia de Santiago de Cuba, bienvenidos. Parque Nacional Turquino, este se encuentra ubicado en la Sierra Maestra, la cordillera montañosa mas alta de la isla. La ascension a las cimas del pico turquino, pico suecia o pico cuba, es una experiencia unica y muy excitante para sus visitantes. Que proporciona ademas un contacto con la naturaleza salvaje de esta zona, donde la flora y la fauna esta muy bien conservar. Fortaleza San Pedro de la Roca. San Pedro de la Roca esta compuesto por una serie de fortificaciones y fue construido con el objetivo de defender la bahia de Santiago. El conjunto de San Pedro de la Roca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. El conjunto San Pedro de la Roca es una fortaleza militar con un alto valor artístico debido a su concepcion de diseño y emplazamiento. Esta fortaleza es considerada una joya arquitectonica del Caribe, ya que posee estilos renacentistas y medievales. Calle Padre Pico. Es una calle escalinata de mayor renombre en la ciudad de Santiago de Cuba, en el barrio El Tivoli. Este escalinato tiene 52 escalones y 12 descansos, que le brinda a quien la sube un descanso placentero. Y ademas una vista inigualable en este transitado y genuinamente Santiago de Cuba. Es un simbolo de la ciudad, que guarda secretos, historias y es un elemento propio de la ciudad de Santiago de Cuba. La Gran Piedra. El ascenso a la Gran Piedra se realiza a través de 452 peldaños. Es toda una aventura rodeada de vegetación, orquídeas, helechos y otras especies de esa zona. La Gran Piedra es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Y se pueden desarrollar actividades como el senderismo, montañismo, cicloturismo y la contemplación de la flora y la fauna. Y hasta aqui amigos de este video, espero lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios, compartan el video con sus amigos, suscribanse a nuestro canal, no olviden los likes y nos vemos.